Ok, en este video les voy a enseñar cómo hacen la lista con los productos en la cesta para enviarlo al cliente. Se van a la aplicación de Connect, ok, y van a irse a su perfil principal, sí, aquí en la parte de abajo donde está su foto, y vamos a darle clic y vamos a ir aquí donde dice mi lista de compras. Mi lista de compras, le damos clic y le damos crear una nueva lista y vamos a elegir los productos, ok. En este caso ella va a elegir el colágeno, dos bolsas de colágeno, lo buscamos, las vitaminas del cabello y dos bolsas de colágeno. Aquí está, le damos otra vez porque son dos y agregamos una más. Le damos guardar, le ponemos el nombre a la lista, por ejemplo Daniela, guardar y luego entonces enviar y nos crea link. Este es el link que vamos a enviarle al cliente, le damos clic y le vamos a dar en abrir, es para que tú vayas al link, en cortar o en copiar. Yo le doy copiar y ya me voy aquí y lo envío a la persona, ok. Entonces cuando la persona lo abre, entonces ya esto es lo que le sale ya los productos en la cesta. Entonces ya le da continuar, ok. Checkout. Luego entonces te sale así, vamos a darle en la parte de checkout de nuevo. Vamos a checkout y ya luego entonces nos pregunta cómo quieren comprar los clientes. El cliente va a hacer el reto de tres meses, es la primera opción, en autoenvío continuar. El cliente durante los tres meses puede editar, después de los tres meses cancelar sus pedidos y comprar cuando quiere. Entonces le damos en continuar y ya se llena la información del cliente. Gracias. Gracias.